Desde que estoy con mi vieja, como hoy vivo con mi suegra Cuando me robe a mi vieja, vence nuestro porvenir Sonrisa de oreja a oreja, y yo también muy feliz Ya tenía donde meterla, faltaba donde vivir Al no encontrar la manera, de arreglar mi situación Me regresé con mi suegra, no me quedaba otra opción Le agradezco que por mientras, nos ofrezca su cantón Suegra, perdóneme ¿Por qué se fueron? Aquí tiene su casa, aquí se quedan Yo me voy al otro lado, y allá les mando dinero Ay, hija, su hija quería estar con usted, y aquí nos tiene, aquí nos vamos a quedar La señora muy amable, aceptó mi petición Claro que pueden quedarse, y no de una habitación Y sepan que desde entonces, como hoy duermo como león No se olvide de mandarnos dinero Holgas ha ni mantenido, no se por qué me dirán Si jale no he conseguido, no es falta de voluntad Es que soy muy distraído, se me olvida trabajar Jefe, aquí está la gente que vamos a pasar ¿Cuántos trajiste? Tres Perfecto Señor, una pregunta ¿Tiene usted experiencia en esto? Señora, tengo desde 1981 pasando gente Bueno, ¿y cuánto cobra? Diez, señora ¿Diez pesos? No, señora, diez mil pesos Ah, bueno, aquí traigo con qué pagar No, 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 señora Permítame Ah, así sí Ok Prepáralos inmediatamente Bueno, ¿y usted qué? Pues no se van a nadar, oiga ¿Qué quiere que haga? Bueno, vámonos Camina No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Yo no he tenido, ni tampoco un holgazán También soy acomedido, el que hacer es del hogar A veces tiendo mi cama, para volverme a acostar Así es como está la cosa, no me anden juzgando mal No es que me meta la concha, y que no quiera rentar Lo que pasa es que mi esposa, quiere estar con su mamá ¡Qué bueno que vino padrino! Por aquí le tengo un dinerito a mi yerno, porque es un holgazán y mantenido Y ahí le encargo una chambita para él Por eso no te preocupes, ¿verdad compadre? Así es compadre Te lo agradezco padrino Bueno y ustedes que, a trabajar, vámonos Vámonos, sí Ay, qué bonita es la vida Me cae como anillo al dedo Me levanto a mediodía Y como a la hora que quiero Mi suegra está en el otro lado Seguido manda dinero Morador Mayor Bosque, ¿los trae por acá, hombre? ¿Que los van a ver? Nos trae dos razones Una es dejarte un encargo que te manda tu suegra Y la otra, que mi compadre quiere hablar contigo Supe que estabas en Cali Y necesito poner unas portas en el rancho Me encantaría, señor Almaraz De todo corazón Pero no tengo herramienta No, por eso no te preocupes Aquí traigo la herramienta ¿Qué pasó, señor Almaraz? ¿Son mis amigos o son mis enemigos? O de plano, dígame si quieren perder mi amistad Bueno, de perdido, dinos ¿Cómo le haces para que te sigan tanto las mujeres? No, compadre Como dijo el viejo Paulino Este hombre Debe tener la lengua como cabeza de camarión ¿Cómo sí? No. 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 Gracias por ver el video